¡Hey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! No es tu, no estaré confiado ¡Viva! No es tu, no eres mi bastón Nada me faltará ¡Viva! No es tu, no estás me confiado Nada me faltará ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Y es tu nombre! ¡Y es tu nombre! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Pr souffble ¡Wow! ¡Para siempre y con siempre! ¡Uh! ¡Satando! Venida de Cristo Cereza, Cereza Tú nunca arrepientes de a mí No a ti te quedarás Cereza y serás Te llora el crujín de gente Gustavo, señora Escucha, soy yo Más bien, o amor Más bien, o amor Veraste, ahora No quiero estar impresionante Trajes, amab�ados Me dejamos or名 Caramos Aleluya Un certo Caracol, Mariela al Cone. Fora aquí, pora aquí Fora aquí, pora aquí Fora aquí, pora aquí ¡Aleluya! La avenida de Cristo Cerca está Cerca está La avenida de Cristo Cerca está Cerca está Si tú no te arrepientes Yo vivo aquí me quedas Aquí será el lloro El bronquín de dientes Búscalo Que aún me llevo Búscalo Que aún hay tiempo Búscalo Que aún hay tiempo Búscalo Búscalo ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!